Este 4 de abril en Pura Vida Skate Park en San Isidro de Pérez Celedón se celebrará el encuentro deportivo de patinetas con varias presentaciones en el Skateboard Jam Session. Además este domingo 5 se va a inaugurar el Parque Skate Park de San Isidro de El General, el Pura Vida Skate Park oficialmente. Van a llegar los patrocinadores de Alemania que financiaron el parque para hacer la ceremonia de la inauguración. Después de la ceremonia se realizará un Skateboard Jam Session con grandes premios Best Trick para la mejor pirueta. Este evento estará abierto para todos los skateboarders que quieran participar. Además habrá música en vivo de diferentes grupos de Pérez Celedón, ventas de comida, show de fuego y el show de circo fantástico.